Al aire. O sea, sentaron más bien dicho en este lugar y bueno, fueron conquistados, entre comillas, por los españoles por los años de 1524 aproximadamente. Ahorita es un lugar muy poblado, pero hace, ¿qué te gusta? Hace 20, más de 25 años, bueno, 30 años, para no verme tan viejo. Hace como 30 años, este lugar pues obviamente estaba muy hermoso, toda esa serie de casas que se ven al fondo pues no se veían, por supuesto que no. Hasta donde tu mirada alcanzaba era solo campo verde y árboles, hoy pues la civilización o la mancha urbana se ha comido el cerro prácticamente, literalmente también podría decirlo. Voy a dar un paneo para la parte superior del cerro, es donde crecen los eucaliptos y en la punta de ese cerro apenas se alcanza a divisar la cúpula de esta iglesia, hecha a base de piedra de castilla, también muy antigua por cierto. Y lo que más florecen aquí son los tabachines y los eucaliptos que todavía guardan su aroma y impregnan prácticamente todo el cerro con ese aroma tan fantástico. Hay muchas cosas que contar, para este lado, cuando estoy haciendo el paneo, hay una piedra encantada de la cual se platican un gran sinnúmero de leyendas, entre puertas dimensionales y lugares que guardan secretos indecibles o que aún no se comprenden muchos de estos misterios de este lugar. Lo que se puede asegurar es que en este lugar se respira una paz enorme, en este lugar el tiempo se detiene, en este lugar no hay reloj, no hay calendario, no hay presión por trabajo, no hay estrés, no hay tristezas, no hay tragedias. Te rejocigas con la naturaleza, como esas golondrinas que van pasando y te fundes con esto que es lo nuestro, la naturaleza, de donde venimos y que por desgracia olvidamos con el paso de los años y nos urbanizamos y nos volvemos como máquinas, como robots y nos la pasamos olvidados de lo que es nuestra raíz, nuestra esencia. En fin, ahorita les voy a narrar, en la cima del cerro, les voy a narrar un poquito de las historias y vamos a bajar por la escalinata que hace tantísimos años las recorría encantado de la vida. Estamos en vivo, es solo música andina, es solo música andina radio llevándote un poquito del cerro de la reina. ¡Gracias!